Conociste de mi vida, te marchas y me dejas una herida Con el alma rota en mil pedazos y todo lo que te entregue en mis brazos Fuiste todo para mí, es una alegría razón de vivir No te creas tus argumentos, tus palabras se las llevan viendo Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Que me ha roto todita la vida, y se borró de mí y de mi querer El amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Te marchas y me dejas sin sentimientos Dejaste sol y con mi corazón, abandonado y sin razón Dime que fue lo que te faltó, si te di todo lo que tú pediste No comprendo tu razón, abandonarme sin compasión Si juraste amarraste a la muerte, mentira Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Que me ha roto todita la vida, y se borró de mí y de mi querer Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Que me ha roto todita la vida, y se borró de mí y de mi querer Si por tus labios moría mujer Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Ahora dime quién, robará tus besos, dime quién Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida En mi vida, ya no hay alegría, solo me embarga la melancolía Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Nunca olvides que fui yo, quien todo útilo dio Con mucho amor, Orquesta Internacional, Iván Rubén Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Si me perdí en tus brazos, yo me perdí en tus sueños, dime ahora qué Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Ay, como si te di mi vida, me echaste al olvido Yo no lo puedo creer El amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Tú eras todo para mí, y me pregunto Ahora qué va a hacer de mí Eh, 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 con mucho amor Y arriba esa mano, Chepe, para recibir a este tremendo recuerdo Esas palmitas salseras, arriba J&S Novedades y Teleamigos Con Iván Roberts Y ese idilio que tengo contigo, mi amor A ver los salseros, vamos a bailarse Si tú me linda el deseo divino de hacerte mía No me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve en cruz de los años, mi cuerpo fría Y se me anota ya la paciencia por ti esperando Y se me anota ya la paciencia por ti esperando Y a ver son yo de levantar la llana del día Y que mi vida, mi amor, tú me sientas en llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a ver son yo de levantar la llana del día Y que mi vida, mi amor, tú me sientas en llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Con solos tú y yo se fundan en una sola La alma y la mía Ay, cariño mío, quítame la almohada Eso, y va Robert Brody Para todos los salseros Y va la gente para Campayo Ay, ay Allá vamos Y a ver son yo de levantar la llana del día Y que mi vida, mi amor, tú me sientas en llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a ver son yo de levantar la llana del día Y que mi vida, mi vida, mi amor, tú me sientas en llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Arriba alianza Y dale un Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía A ver se me voy a un rincón Y ve que duele el vacío Sufriendo por ti, amor mío Me llama mi corazón Y son yo de goce Contigo Te veo Y se funda en una sola tu alma Oye, verás Lo rico que es el amor Cuando se quiere de verdad Y si te duda No existe el rey Corazón al corazón Que para los dos Y se funda en una sola tu alma El Diablo Provecho Que buen viaje Ella esperaría mi rayo Si para tu condición De donde ando aburrindo Ven y calma mi pasión Y cuando ando aburrindo Y cuando ando aburrindo De donde ando aburrindo Oye, y así muy juntos Volver a sentir bien Se funda tu alma y la mía En un abrazo Unidio de amor ¡Suscríbete al canal!